CASE DE RECORD Estoy pensando hoy en ti Y como te extraño baby Desde la ultima vez que te vi Oh no, tu no sales de mi mente No te miento juro tenerte Solamente pienso en ti Pienso en ti a cada segundo Sesenta veces en un minuto Sin ti no podría vivir Veo al cielo y no puedo creerlo Que en las estrellas veo tu reflejo Sonriéndome a mi Porque eres tu El tesoro que yo buscaba Eres tu, eres mi media naranja Me hechizas con tu mirada Porque eres tu La que con un beso me atrapa Con solo un abrazo el tiempo se para Yo te amo porque me amas Música 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 Sin ti no podría vivir Veo al cielo y no puedo creerlo Que en las estrellas veo tu reflejo Sonriéndome a mi Música 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 Yo te amo porque me amas Música 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 Música